bueno chicos como supongo todos ya saben el segundo tráiler de aquaman ha sido liberado y le ha dado una paliza a la internet que ya estaba bastante rota y ahora vamos a hacer un pequeño análisis para ver los secretos así que sin mayores preámbulos vayamos al vídeo el tráiler empieza con el propio cal y nos muestra el cuidador del faro thomas curry viviendo junto a la reina tlana y se nos va relatando como los dos aparentemente se enamoran y tienen un hijo hasta que la reina abandona a su familia aproximadamente cuando el personaje de aquaman tiene un par de años de edad aunque no se nos explican exactamente los motivos para que la reina abandone a su familia esta es obviamente una introducción algo clásica de una película de superhéroes donde se tocan temas que ya hemos visto en otras películas de bc como manos steel ya que aquí se empieza a hablar del hecho de que aquaman puede ser el puente entre la tierra y el mundo del mar o sea que es el puente entre dos mundos igual que superman es el puente entre la tierra el triptón también vemos una escena rápida de aquaman hablando con alguien en un bar esto a mi gusto reafirma algo que ya sabíamos desde justice league y que es un elemento que tomaron de los cómics de nuevo 52 y es el hecho de que en su pueblo natal todas las personas están al tanto de los poderes de aquaman desde que éste era un niño después de esto vemos un submarino que ya vimos en el trailer pasado y dicho submarino está siendo salvado por aquaman por el contexto del trailer pasado donde vimos a aquaman combatir contra muchos piratas de negro en el interior de ese submarino yo creo que esta nave va a estar bajo el ataque de muchos piratas entre los que se encuentra black manta y que aquí es donde veremos los motivos por los cuales david kate se convirtió en este villano después de eso vemos a aquaman con mer en el desierto buscando algún tipo de ruina de la atlántida de hecho esto una vez más es consistente con los cómics de nuevo 52 donde se aclaraba que debido a la deriva continental muchas reliquias de la atlántida quedaron atrapadas en desiertos que hace mucho tiempo fueron mares y de inmediato vemos un templo que una vez más es algo que sacaron de nuevo 52 ya que de hecho todo este lugar es idéntico a la tumba del primer rey de la atlántida que vimos en los cómics del año 2011 lo siguiente que vemos es aquaman y amea activando una especie de reliquia lo cual da lugar a que podamos ver un poco más acerca de los poderes de agua control de mera quien es capaz de controlar incluso pequeñas gotas de sudor con gran precisión esto a su vez nos lleva a ver un holograma mágico donde podemos ver al primer rey de la atlántida que por cierto este tipo mantiene una estética muy fiel a todo lo que hemos visto en las películas de DC ya que su armadura no sólo es consistente en el contexto de la película sino que es muy parecida a las que vimos en justice league de hecho no estoy 100% seguro pero creo que el primer rey de la atlántida es este tipo de acá que vimos en la historia de steppet wolf esto obviamente marcaría mucha continuidad entre la película de aquaman y la de la mujer maravilla dándonos a entender que el olimpo va a volverse muy importante en las futuras películas de DC después de esto se nos muestra más de la atlántida que es una especie de reino que mezcla tecnología y magia de una manera muy extraña y se nos muestran los orígenes del tridente ahora para el público general el tridente de aquaman como casi todo elemento en un cómic de superhéroes ha pasado por diversos orígenes pero siempre suele ser asociado con el tridente de poseidón que fue fabricado por los cíclopes ancestrales en la mitología griega pero más allá de su origen lo más importante es que este tridente puede controlar todo el elemento líquido así que quien sea que posea este tridente será el amo de toda el agua en el planeta lo cual básicamente significa que la persona que posee el tridente dominará el mundo y esto una vez más parece tener mucha continuidad con lo que vimos en la película de la mujer maravilla ya que de acuerdo a lo que se nos contó ahí los dioses del olimpo están muertos por lo cual las armas y demás objetos que pertenecieron a los dioses bueno fácilmente pueden estar regadas por todo el mundo y servir para dar pie a muchas tramas de las futuras películas así que si esta película repito está fuertemente conectada con la mujer maravilla después de esto se nos cuenta que el tridente está guardado en el océano perdido y vemos una escena con monstruos marinos que están atacando un pequeño barco pesquero y una vez más esta escena la sacaron directamente de un cómic con la diferencia de que bueno en la película hay muchos más monstruos que en el cómic lo demás son escenas de la atlántida y su pasado no tienen tanta relevancia aunque cuando estas terminan vemos que mera rompe el dispositivo lo gráfico esto si bien se usa únicamente para dar pie a un chiste me hace pensar que alguien más quiere encontrar el tridente y que mera rompió este aparato para no dejar cabos sueltos para que así nadie pueda seguirlos tras esto vemos a lo que parecen ser dos ejércitos en guerra y uno de ellos está comandado por or el medio hermano de aquaman por lo cual supongo el así llamado ocean master le ha declarado la guerra a los otros ocho reinos submarinos y piensa unificar todos los reinos del mar por la fuerza después de esto hay una escena rápida con una ola asolando una costa cerca de la cual está aquaman por el contexto de este trailer y del pasado supongo que esto es el inicio de la película y que el fin va a iniciar con los habitantes submarinos atacando las costas de la superficie usando tsunamis como armas y que estos ataques son los que obligarán a que aquaman tenga que convertirse en un héroe e intervenir en una guerra en la que no quiere intervenir lo siguiente que vemos son unos guerreros que tienen unos extraños trajes de buzo cosa extraña pues los atlantes no deberían necesitarlas aunque también puede que sean armaduras de guerra más modernas desentonan mucho en la estética sobre todo por el color personalmente estas me recuerdan mucho a las armaduras del escrevenger que pudimos ver en nuevos 52 es una teoría sin mucho fundamento pero yo creo que también estos tipos podrán estar relacionados al escrevenger o de alguna forma u otra están haciendo referencia a ese villano lo siguiente que vemos es una escena de una larga batalla contra black manta en sí esta escena no es más que para lucirse visualmente pero tiene un par de cosas llamativas que podemos deducir una es que podemos ver que black manta tiene todos sus poderes como sus rayos y que también tiene todos los cuchillos que siempre lleva en los cómics y que manta con este traje es tan poderoso que es capaz de pelear al mismo nivel que aquaman y mera recordemos que aquaman es más o menos tan poderoso como la mujer maravilla y mera fue capaz de aguantar un poco la pelea con stephen wolf lo cual significa que esta armadura es muy poderosa también es muy importante destacar que la primera vez que lo ve aquaman no reconoce a black manta y no sabe quién es pero manta sí que parece estar molesto con el cal esto sumado a las escenas de este trailer y del anterior me hacen reforzar la idea de que aquaman va a matar al papá de black manta en la escena del submarino y que esto provocará que nazca el odio de black manta hacia el héroe y por ende david hates decidirá construir este traje de batalla únicamente para cobrarse la venganza y aquaman bueno no sabrá ni siquiera porque manta lo odia tanto después de eso vemos a aquaman combatir contra su hermano cosa que ya habíamos visto en el trailer pasado y también podemos ver más escenas de aquaman luchando contra estos buzos de armaduras raras y personalmente insisto yo creo que estos tipos después de esto podemos ver una escena de mera pidiéndole ayuda al personaje de hecho por la locación podemos ver que esto va a ocurrir al principio de la película poco después de que el primer tsunami ataque una costa por lo cual se vuelve obvio que mera va a llegar con aquaman para darle las malas noticias acerca de que su medio hermano está por iniciar una guerra y todas estas escenas son de los primeros 20 minutos de la película tras esto hay una escena que me llama mucho la atención donde podemos ver a la reina atlana peleando contra soldados enemigos aquí hay dos opciones una es que la reina está viva para el momento de la película pero está escondida en la superficie para evitar que los soldados atlantes intenten matarla por traición y la segunda opción y la más viable es que esta escena sea parte de los flashbacks y que aquí podamos ver que los soldados de la atlántida subieron a la superficie para matar al hijo ilegítimo de la reina y que bueno ella tuvo que defender a su hijo y a su esposo y de hecho eso tiene más lógica porque eso explicaría por qué la reina abandonó a su familia los habría dejado para evitar que más soldados llegaran a atacarlos directamente a su casa tras esto vemos una escena de un acercamiento de uno de los monstruos marinos y al fin podemos ver que estos monstruos y son 100% iguales a los del cómic es más para qué se los digo véanlo ustedes esta es la comparación lo demás es acción genérica pero me llama la atención que podemos ver a muchos monstruos marinos lo cual demuestra que james one si respeto mucho la influencia lofcradiana de nuevo 52 y lo último que podemos ver es aquaman usando el traje clásico de los cómics y ya portando el tridente de poseidón así que supongo que va a encontrar esos dos objetos en el mismo lugar ahora pasemos a dar unas pocas impresiones personales debo decir que creo que a black manta le hace pulir un poco su silla y porque hay momentos en los que no se ve muy bien pero más allá de eso me gusta todo lo que viene este tráiler la película respeta muchísimo el cómic y mantiene continuidad con todas las películas que ya hemos visto también puedo decir que mere está muy bien interpretada y siento que se va a robar la película la historia es bastante obvia aquaman va a matar al papá de dave haynes en la pelea del submarino negro y muy seguramente yo creo que el papá de black manta podría ser el scravenger pero lo que sí es un hecho es que tras la muerte de su padre david se convertirá en black manta para matar a aquaman y vengarse mientras que por su parte aquaman tendrá que buscar el tridente de poseidón para así controlar los siete mares y unificar los reinos de la atlántida y evitar que su medio hermano arm destruya la tierra usando tsunamis lo cual incluirá varios conflictos contra seres de horror venidos de una aventura lofcrariana pero ajustada a los estándares de los superhéroes y fin de la historia y buenos chicos díganme qué les pareció el segundo trailer de aquaman y qué esperan de la película déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó den like y compartan yo soy charly mustaine nos vemos en la próxima